El actual conflicto en Ucrania y las expectativas de una subida rápida en los tipos de interés podría provocar una de las mayores crisis económicas y financieras de la historia reciente. Y es que además lo ocurrido durante la última semana, es decir, esta brutal masacre bursátil, es algo en lo que nos enfocaremos en explicar a continuación. Creo que este video será muy interesante, así que comenzamos. En los próximos minutos nos enfocaremos en analizar las siguientes cuestiones. Primero, ¿cómo una guerra puede afectar a la economía y a los mercados financieros? Segundo, ¿cuáles podrían ser, de acuerdo a la situación actual, los próximos movimientos en los tipos de interés? Tercero, ¿cuál es el papel verdadero que juegan las materias primas energéticas en el conflicto que ahora mismo está ocurriendo en Ucrania? Y cuarto, ¿realizaremos un ejemplo práctico de valoración de la situación actual para intentar llegar a conclusiones acerca de si es el momento de arriesgar o es el momento de protegerse? Antes de comenzar, recuerda que ninguna de las cuestiones que a continuación vamos a analizar pueden considerarse como sugerencias o consejos de inversión. Cualquier decisión que vayamos a tomar debe basarse en nuestro propio análisis, utilizando nuestro propio criterio y teniendo en cuenta nuestro perfil de riesgo. Como a estas alturas del partido, la mayoría de ustedes ya lo deben saber, Rusia está invadiendo Ucrania. Al principio se pensaba que solamente tomaría la parte sur del país, que es una región abiertamente prorrusa. Pero la gran sorpresa ocurrió cuando se lanzó un ataque total sobre el país, especialmente para dominar sus tres principales ciudades, incluyendo a la capital, Kiev. Los mercados financieros ya venían cayendo descontando de una parte una subida rápida en los tipos de interés producto del entorno inflacionario. Esto es algo que hemos explicado en este, este y este video anteriormente. Pero también venían cayendo descontando un posible conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero especialmente descontando las potenciales consecuencias negativas que tendría una respuesta militar ante esta invasión de la OTAN y de los Estados Unidos. Pero para entender la gravedad que tiene un conflicto en Ucrania, es necesario que la ubiquemos en el mapa. Y así nos daremos cuenta que está realmente muy cerca de las principales economías europeas. El hecho es que el pasado miércoles, cuando se conoció que Rusia estaba llevando a cabo una invasión total, no parcial, de Ucrania, los mercados financieros entraron en pánico y profundizaron en el movimiento bajista que ya traían. Este movimiento bajista hasta ese momento ya acumulaba una caída superior al 14%. Y esta caída profunda en los mercados en tan corto tiempo provocó lo que se conoce como un movimiento culminante. Y aquí la frase clave es movimiento culminante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ocurren movimientos culminantes, generalmente, no siempre, estos movimientos culminantes son movimientos de capitulación. ¿Capitulación de qué? Del actual movimiento bajista. En este tipo de circunstancias, un movimiento culminante es igual a un movimiento de finalización del actual movimiento bajista. En este tipo de situaciones, el mejor consejo que se le puede ofrecer especialmente a inversionistas novatos es calmarse y pensar. Calmarse y pensar es totalmente lo opuesto a desesperarse, emocionarse y entrar en pánico. Pensar significa sencillamente intentar entender lo que está ocurriendo, juntar las fichas del rompecabezas que se nos está poniendo enfrente y a partir de allí llegar a conclusiones. Esta es una manera racional para tomar decisiones. En ese sentido, una de las cuestiones que he comentado en público y en privado, especialmente con nuestros socios Gold, pero también con aquellas personas que ahora mismo nos están acompañando en el ejercicio de invertir 50 mil euros en vivo y en directo. Más adelante en el video te explicaré más detalles sobre esto. Lo que he estado comentando con todos ellos es lo siguiente. Primero, pensemos en qué es lo peor que podría ocurrir. Lo peor que podría ocurrir es una respuesta militar de la OTAN y de los Estados Unidos frente a la agresión rusa. ¿Por qué este sería el peor de los escenarios? Porque son potencias nucleares. Y en este sentido ya no estaríamos hablando solo de una guerra, sino de la última guerra. Albert Einstein, después de ver los resultados o las consecuencias de arrojar bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, dijo la siguiente frase. La Tercera Guerra Mundial será nuclear y la Cuarta Guerra Mundial será con palos y con piedras. A lo que hacía referencia Albert Einstein con esta frase es que después de una guerra nuclear, la civilización quedaría hecha polvo. Por lo tanto, ¿quién quiere que la civilización quede hecha polvo? ¡Absolutamente nadie! Entonces, volvamos a la primera pregunta. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? La respuesta lógica es una guerra. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una guerra teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar? Ninguna, porque sería la última. Segundo punto. Una segunda cuestión que es necesario tener en cuenta para entender por qué la OTAN probablemente no estaría dispuesta a atacar a Rusia. Y creo que esta es la razón más importante. Es porque Rusia ahora mismo es el mayor proveedor de gas natural de las principales potencias europeas. Y la razón para que esto sea así es la siguiente. Yo creo que es muy triste cuando Alemania hace un gran negocio de agua y gas con Rusia, donde deberías estar guardando contra Rusia. Y Alemania va a salir y paga billones y billones de dólares al año a Rusia. Así que nosotros protegeríamos Alemania, nosotros protegeríamos Francia, nosotros protegeríamos todos estos países. Y entonces, muchísimos de los países van a salir y hacer un gran negocio de agua con Rusia, donde están pagando billones de dólares a los cofers de Rusia. Así que nosotros debemos protegerlos contra Rusia, pero ellos pagan billones de dólares a Rusia. Y creo que eso es muy inapropiado. Y el vicepresidente de Alemania es el presidente de la compañía de la compañía de la compañía de la batería. Finalmente, Alemania tendrá casi 70% de su país controlada por Rusia con gas natural. Así que te diga, ¿es eso apropiado? Yo, yo sabía que, desde el tiempo que me dijeron, debería haber lugar nunca permitido haber ocurrido. Pero Alemania está totalmente controlada por Rusia. Porque ellos estarán obteniendo 60 a 70% de su energía de Rusia en una nueva pét Abril. Y usted me dice si es apropiado, porque creo que es no. Y creo que es una cosa muy mal para la NETA. Y no creo que debería haber ocurrido porque debería haber ocurrido. Y creo que deberíamos hablar con Alemania sobre esto. Por lo que por eso, Alemania está pagando un poco más sobre 1%, Whereas the United States, in actual numbers, is paying 4.2% of a much larger GDP. So, I think that's inappropriate also. You know, we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody. And yet, we're paying a lot of money to protect. Now, this has been going on for decades. This has been brought up by other presidents, but other presidents never did anything about it. Because I don't think they understood it, or they just didn't want to get involved. But I have to bring it up because I think it's very unfair to our country. It's very unfair to our taxpayer. And I think that these countries have to step it up, not over a 10-year period, they have to step it up immediately. Germany is a rich country. They talk about they're going to increase it a tiny bit by 2030. Well, they could increase it immediately tomorrow and have no problem. I don't think it's fair to the United States. So, we're going to have to do something because we're not going to put up with it. Lo que Donald Trump intentaba decir y que el tiempo se ha encargado de darle la razón, es que no tenía ningún sentido de que con el dinero de los contribuyentes norteamericanos, los Estados Unidos financiara la defensa militar de Europa de una potencial agresión rusa. Cuando por el otro lado, Alemania, que es un país inmensamente rico, estaba financiando la construcción de grandes gasoductos para conectar el gas ruso con la mayoría de los países europeos, provocando con ello la dependencia energética de la mayor parte de Europa del gas ruso. Y es esta segunda razón la que más peso tiene para llegar a la conclusión acerca de por qué es muy improbable que Europa intervenga militarmente en la guerra con Ucrania. La conclusión práctica de estos dos puntos que acabamos de comentar es que no habrá guerra. ¿Por qué? Primero, porque sería la última. Y segundo, porque Rusia es el mayor proveedor de gas de la mayoría de los países europeos y nadie en invierno se quiere quedar sin gas. Pero existe una tercera cuestión que es muy importante dentro de todo este marco analítico y es la inflación. Aunque en principio estamos descartando la ocurrencia de una guerra, porque sería la última, sí que es cierto que el conflicto ocasiona en los consumidores, en los inversionistas y en los empresarios ocasiona que se posicionen en ellos unas expectativas negativas acerca del futuro de la economía. Estas expectativas negativas en consumidores, inversionistas y empresarios son importantes porque conllevan a aplazar decisiones de compra, decisiones de inversión o la decisión de llevar proyectos empresariales adelante. Este conjunto de factores puede llevar a desacelerar la economía. Claro, como nosotros hemos comentado en algunos videos aquí en Invertir Aprendiendo, estamos en un entorno inflacionario por varias cuestiones que ya hemos explicado. Y este entorno inflacionario lleva a los mercados a pensar que rápidamente se subirán los tipos de interés precisamente para atacar la inflación. Pero entonces ocurre este conflicto entre Rusia y Ucrania, llevando a los agentes de la economía a tener unas expectativas negativas sobre el futuro de la economía. Esto por sí mismo puede enfriar a la economía y desacelerarla, y en el proceso también enfriar las presiones inflacionarias que ahora mismo tenemos. ¿Por qué es importante esta parte del análisis? Porque muy probablemente lo que Vladimir Putin acaba de hacer es el trabajo sucio de los principales bancos centrales del mundo. Porque al enfriar la economía, probablemente, y esta es mi opinión, me puedo equivocar, probablemente los tipos de interés no subirán tan rápido o con la magnitud con la que los mercados lo han descontado. Y esto en el proceso les evitaría a los policy makers o a los hacedores de la política monetaria, les evitaría acarrear con el coste político de subir los tipos de interés para provocar una recesión y de esta manera contener las presiones inflacionarias, y probablemente no lo tendrán que hacer porque la economía se enfriará producto de este conflicto. Llegados a este punto, pensemos en el siguiente escenario. Existen dos cuestiones muy potentes que han provocado la caída durante las últimas semanas de los mercados. La primera cuestión es la posibilidad de una guerra. La segunda cuestión es una subida rápida de los tipos de interés por el entorno inflacionario, que tanto hemos explicado. El primer punto, referente a la guerra, ya hemos dicho que probablemente no va a ocurrir, primero porque sería la última y segundo porque Rusia es el mayor proveedor de gas de la mayoría de los países europeos y nadie se quiere quedar sin gas. Y el segundo punto es una subida rápida de los tipos de interés. Si es cierta nuestra hipótesis de que, aunque no habrá una guerra, este conflicto tan cerca de las principales economías europeas, sí que provocará un aumento en las expectativas negativas sobre la economía de los principales agentes, esto podría desacelerar la economía y llevar a que probablemente los tipos de interés no subirán tan rápido o con la magnitud que los mercados han estado descontando. Entonces, pensemos en lo siguiente, si las dos principales razones que han estado descontando los mercados de manera negativa para caer, si esas dos principales razones no ocurren finalmente, entonces el retroceso ahora mismo es una ventana de oportunidad. Y es en este tipo de situaciones cuando nuestras habilidades para elegir de manera correcta nuestras inversiones adquieren su verdadera importancia. Y ya para ir rematando, solamente comentar lo siguiente, observen que el miércoles, cuando comenzamos a saber todas estas noticias sobre la invasión rusa sobre Ucrania, los mercados inmediatamente nos ofrecieron un movimiento bajista, vertical y rápido durante los días miércoles y jueves, tal como lo estamos observando ahora mismo en el gráfico. Pero en ese momento, tanto en público como en privado, nosotros hicimos este análisis con un montón de personas y nosotros especialmente comenzamos a invertir de manera muy fuerte. Pero especialmente también porque coincidió con este ejercicio práctico de invertir en vivo y en directo 50 mil euros con una cuenta real y con dinero real. Hemos estado invirtiendo, llevando a la práctica este análisis que acabamos de exponer. Y aquí yo aprovecho para realizar la siguiente invitación. Hasta el momento, en este ejercicio de invertir 50 mil euros, solamente hemos invertido 15 mil, por lo que faltan por invertir 35 mil, que es el 70% del capital propuesto. Si tú quieres estar allí en las sesiones en vivo o quieres ver estas sesiones de inversión, de análisis y de ejecución en diferido, te sugiero que nos escribas un correo electrónico a info.experium.es para darte las instrucciones para poder participar. Esta próxima semana estará muy interesante. Bien, hemos llegado al final. Por favor, ¿tú qué opinas de todo lo que hemos comentado? ¿Tiene sentido para ti? Déjalo abajo en los comentarios. Si este video te aporta valor, déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera, YouTube le mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible. Si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Y por supuesto, comparte este video en tus redes sociales. Recuerda también realizar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos en los cuales explicamos los conceptos más importantes del trading y de las inversiones. Aquí debajo te dejo un link, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.